sueñas con tener una skin de tu héroe favorito no te preocupes amigo que en este canal estamos realizando un sorteo por cuatro skins épicas especiales o normales si deseas participar lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal dejarme un enorme like y por supuesto un comentario con todos tus datos del juego de la siguiente manera entre más vídeos comente más oportunidades tendrás de ganar el sorteo se estará realizando la última semana de cada mes si deseas saber más información sobre este sorteo puedes ir al último vídeo de sorteo del skin para que tengas una idea ya sin más nada que decir le vamos a comenzar con el vídeo hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal en esta ocasión seguimos con la guía de héroes y en esta ocasión les traigo uno de los mejores combatientes que hay actualmente en el meta que sería paquito paquito la verdad que desde que salió siempre ha estado lo más alto como uno de los mejores combatientes y yo creo que a pesar de que le metan unos nerd no va a bajar de ahí ya que es un héroe bastante completo tiene buena movilidad tiene buen daño tiene cc tiene escudo la verdad que es un combatiente bastante completo y bastante buenísimo que yo se los recomiendo bueno chicos vamos a comenzar explicándole lo que serían las habilidades comenzando por la pasiva cada vez que paquito utiliza una habilidad va a acumular esta carga que usted ven ahí abajo en la vida cuando logremos acumular lo que serían tres cargas va a mejorar todas las habilidades hay como pueden ver les cambia color a las habilidades a un color rojo cuando tengamos estas tres cargas va a ignorar completamente lo que sería el tiempo de enfriamiento y vamos a poder utilizar de todas maneras lo que serían las habilidades también cuando utilicemos una habilidad va a darnos lo que sería una velocidad extra de movimiento que dura dos segundos y decae rápidamente su primera habilidad sería este golpe de ustedes ven ahí lo que va a hacer es que le va a dar un golpe de un enemigo y le va a provocar daño y también nos va a generar un pequeño escudo cuando tenemos las tres cargas va a mejorar lo que sería este mismo golpe provocando más daño y generando mucho más escudo que antes su segunda habilidad sería este que están viendo en pantalla paquito se desliza en una dirección designada y lo que va a hacer es darle un gran golpe al enemigo cuando tenemos las tres cargas y esta habilidad es mejorada va a ser mucho más daño que antes su tercera habilidad sería este la que están viendo en pantalla y esto lo que hace es que él se lanza en una dirección designada derribando el enemigo y luego vuelve a la misma posición que antes y como pueden ver derribamos al enemigo y volvemos a la misma posición también cuando golpeamos a un enemigo le va a reducir un poco lo que sería la velocidad de movimiento y como pueden ver golpeamos al enemigo y le reducimos la velocidad de movimiento cuando tenemos lo que serían las tres cargas no va a mejorar lo que sería esta habilidad va a mejorar el daño pero en vez de derribar el enemigo vamos a causarle un derribo aéreo y como pueden ver lanzamos la habilidad y lo llevamos por los aires y volvemos a nuestra misma posición y bueno esto serían las habilidades bastante fácil y sencillas de entender no creo que tenga nada complicado es muy sencillo el problema es que paquito tiene demasiados combos que ahorita se lo va a explicar todo bueno los más lo que yo más utilizo lo que yo mayormente les recomiendo obviamente en los equipamientos yo les recomiendo estos dos equipamientos el primero sería un poquito más de daño y el segundo sería un poco ya de semitanque ahí me gusta llevarlo y utilizarlo dependiendo de la situación de cómo vaya la partida pero la verdad que los dos pueden rendir bastante bien en cuanto a los hechizos yo les recomiendo el ejecutar o retribución si se lo quieren llevar de jungla ya que paquito se está llevando muchísimo de jungla en cuanto a los emblemas si se lo quieren llevar de jungla yo les recomiendo el emblema de asesino con lo que sería el segundo talento para aumentar lo que sería el daño cuando nos consigamos un enemigo solo si se lo quieren llevar por la línea de experiencia yo se los recomiendo con los emblemas de combatientes para aumentar lo que sería la regeneración y la durabilidad en lo que serían los combates uno contra uno en cuanto a los combos paquito es un personaje que tiene una gran variedad de combos pero yo le voy a enseñar los tres que yo mayormente utilizo y los más eficientes vamos con el primero el cual sería el combo de daño les recuerdo que es mayormente siempre traten de tener la pasiva cargada para aprovechar mayormente lo que serían las habilidades y el combo bueno vamos a poner un bo aquí de daño porque un bono en mano no va a resistir este sería el combo de daño y igualito se lo va a poner ahí con imágenes con números con letras hay para que me entiendan y sea mucho más fácil de entender utilizamos la segunda habilidad seguida de la primera luego la tercera y ahí metemos dos veces lo que sería la segunda ese sería el combo con mayor daño que tendría de paquito el siguiente como sería el combo de cc aquí vamos a estar aplicando prácticamente tres veces la última habilidad vamos a lanzar lo que sería la tercera habilidad seguido de la segunda primera y aquí dos veces seguido lo que sería la tercera habilidad y como pueden ver le estamos sacando el mayor provecho lo que sería el cc y a la tercera habilidad y el último combo sería de durabilidad esto lo que va a hacer es mayormente generar el mayor escudo con la primera habilidad para aumentar nuestra durabilidad en combate el cómo sería de la siguiente manera utilizamos la primera habilidad seguido de la tercera luego segunda y aquí dos veces la primera habilidad como pueden ver acumulamos una gran cantidad de escudo y esto nos va a ayudar mucho que el enemigo no haga tanto daño en cuanto a los consejos yo les recomiendo bueno como les dije anteriormente que traten siempre de tener las tres cargas acumuladas antes de lanzar lo que sería el combo para aprovechar al máximo lo que sería el combo ahí ustedes pueden variar lo que serían los combos dependiendo de la situación de la partida eso ya depende muchísimo de ustedes paquito es un personaje que tiene mucha movilidad tiene muchos recursos y ustedes lo pueden aprovechar eso al máximo el siguiente consejo que yo les recomiendo siempre es que practiquen aquí en lo que sería modo práctica traten de lanzar siempre las habilidades bien los combos bien porque muchas veces lanzamos los combos rápidamente y la mayor de las veces no aceptamos lo como yo he visto una gran cantidad de personas que utilizan a paquito y la verdad es que fallan muchísimo las habilidades y obviamente si nosotros queremos aprender a jugar con este personaje no podemos fallar tanto lo que serían las habilidades tenemos que lanzarlas rápidamente y ser certeros y precisos con estas habilidades y bueno amigo esto sería todo en esta guía espero que te haya gustado que te haya servido la información si fue así déjame un enorme like no olvides suscribirte y ya sin más nada que decirte yo me despido hasta un próximo vídeo y adiós